Noticias del Barça, vamos que empezamos, que hoy vienen cargaditas. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça. Las Barça News, el FC Barcelona se entrenó antes de viajar a Kiev. Lo hizo en la Ciudad Deportiva y lo hizo con todos los futbolistas disponibles. Después de ese entrenamiento dio la convocatoria Ronald Koeman con diferentes novedades. No viajan ni Messi ni Frenkie de Jong. Ausencias destacadas del Barça de cara a este partido de la Champions League. Se unen a los seis lesionados Busquets, Untiti, Ansufati, Piquet, Segi, Roberto y Araujo. Pese a ello Messi de Jong entrenaron con el equipo y fue Ronald Koeman el que dijo porque estos dos futbolistas no formaban parte de la convocatoria pese a estar disponibles. Tema lesiones y también hemos decidido de no llevar Leo ni llevar Frenkie porque la situación de Champions League es bastante cómoda con los nueve puntos que tenemos y estos dos jugadores necesitan un descanso y llevan tantos partidos y pensamos que es un momento de descansar. Pues estoy de acuerdo con Ronald Koeman, mucho se le tiene que complicar la cosa al Barça para no pasar en esta Champions League. Creo que Messi necesita descanso y el viaje a Kiev no es bueno para Leo porque acaba de venir de Argentina y meterse a otro viaje de cuatro horas y de cuatro horas vuelta para Kiev. No creo que sea positivo en un partido donde tampoco se juegan nada, con un clima frío en definitiva. El descanso de Messi es bueno en este tipo de partidos. Se le vio el otro día contra el Atlético de Madrid como Messi necesita descansar. Y por su parte Frenkie de Jong ha jugado todo con el Barça y todo de inicio. También juega con la selección holandesa en este parón de selecciones de inicio los tres partidos y creo que necesita también parar para lo que viene por delante. Es uno de los pocos partidos que tiene el Barça por delante en el que se puede permitir un pequeño descanso ya que en Liga la cosa le bruge un poco más el tema de conseguir resultados pero en Champions League pues se puede permitir el lujo de dejar en Barcelona tanto a Messi como a Frenkie de Jong. Después de este entrenamiento y de la convocatoria los futbolistas del Barça viajaron para Kiev. Lo dicho, cuatro horas de avión para estar ya en la ciudad ucraniana. En esa convocatoria por cierto también hay dos futbolistas del filial como es el caso de Óscar Mingueza y de Conrad de la Fuente. Además del tercer portero, Iñaki Peña. Así llega el Barça a este partido. Mientras tanto el Dinamo de Kiev se entrenó en el día de hoy también antes de ese encuentro. Hay que destacar que ya ha recuperado Luchescu a los nueve futbolistas que no pudieron jugar en el anterior partido. Tenía nueve jugadores que dieron positivo en las pruebas PCR. En este encuentro ya lo recupera pero tiene a cuatro nuevos futbolistas que dieron positivo en las pruebas PCR cuando estaban con la selección de Ucrania. Se une también a un futbolista lesionado. Por lo tanto, cinco bajas para Luchescu de cara a este partido para enfrentarse al FC Barcelona. Luchescu ha hablado acerca de la ausencia de Messi. Ha dicho que el Barça es el Barça con y sin Leo Messi. Aunque también ha querido decir que el Barça con Messi mejora en ataque pero que sin Messi mejoran en defensa. Así que Luchescu no se confía de cara a este partido contra el FC Barcelona. Recordemos que la ida fue 2-1. El Barça no tuvo un partido tan plácido como se esperaba. Los goles fueron de Messi y de Gerard Piqué que en este partido, por cierto, ninguno de los dos estará disponible. Messi por descanso y Piqué por lesión. La defensa del Barça en cuadro para este partido tan solo tiene a cinco futbolistas disponibles. Ronald Koeman para jugar en esa posición. Gerard Piqué no conocemos aún cuál es el alcance de su lesión. ¿Cuánto tiempo va a estar de baja? Ya conocemos, pues lo dicho, la lesión que tiene pero no conocemos cuánto tiempo estará fuera de los terrenos de juego. El doctor Ramón Cugat ha sido el especialista al que Gerard Piqué se ha dirigido para pedirle una segunda opinión acerca de su rodilla. Lo ha confirmado el propio médico en el día de hoy ya que forma parte de la candidatura de sí al futuro para las próximas elecciones del Barça. He dicho que de momento dar plazos es una lotería que cada rodilla es diferente y que el miércoles verá a Gerard Piqué para ver finalmente qué tratamiento sigue. Si se opera o sigue tratamiento conservador. Así que no conocemos cuánto tiempo estará de baja Gerard Piqué pero todo parece indicar que se opera o no estará unos seis meses lejos de los terrenos de juego según las primeras informaciones en base a la lesión sufrida por el central. Así que el Barça tendrá que reinventarse con el tema de la defensa. Así está un poco la situación ahora mismo en el FC Barcelona con Sergi Roberto que estará dos meses fuera. Lo confirmó el Barcelona con Piqué que aún no tiene pues un tiempo estimado de baja debido a que le falta por confirmar el tratamiento. Como ya hemos comentado, a Ronald Araujo esta semana no se le espera. Lo confirmó Ronald Koeman en rueda de prensa que de cara a la semana siguiente sí, está haciendo trabajo individual pero lo he dicho, esta semana contra el Dinamo de Kiev no tiene pinta y de cara al domingo tampoco parece que pueda estar ante Osasuna y Samuel Luntiti ha confirmado y Ronald Koeman que se le espera para dentro de dos semanas. Aún así Luntiti lleva sin competir muchos meses así que no sé qué tal estará el futbolista francés pero tardará su tiempo en reencontrarse con su mejor versión como ha confirmado hoy Ronald Koeman en rueda de prensa. Por lo tanto Luntiti por lo menos le quedan dos semanas más hasta que le den el alta. El Barça en cuadro, lo he dicho, cinco futbolistas disponibles en esta convocatoria ya que Ramos Mingo, futbolista también de la cantera del Barça del Barça B, no está inscrito en Champions solamente cuenta con Dest, con Mingueza, con Lenglet, con Jordi Alba y con Junior Firpo. O sea que una defensa y un recambio para el lateral izquierdo. Eso tiene Ronald Koeman de cara a este partido. No va a arriesgar, no va a cortar plazos con ningún futbolista de los que no están disponibles pese a que Araujo está haciendo un entrenamiento individual o que un titi esté con el grupo. De momento ha confirmado Ronald Koeman que no tiene esa necesidad de arriesgar con sus futbolistas. Así que esto nos deja claro que el futbolista que partirá de inicio junto a Clement Lenglet en este partido ante la ausencia de otro central y ante la ausencia también de Frenkie de Jong será Óscar Mingueza. El futbolista de 21 años gustó a Ronald Koeman desde el primer día y le subió a los entrenamientos del primer equipo. Fue el único central de la cantera que fue parte de la lista de inscritos del Barça en la Champions League y tendrá su oportunidad de debutar en este partido contra el Dinamo de Kiev con el FC Barcelona en la Champions League. Veremos a ver qué tal este central en ese gran debut. Estaremos pendientes pero la verdad que es que con el Barça B ha dejado buena prueba de que es un futbolista que puede tener un gran futuro en el fútbol profesional. Mientras tanto en Sport hablan acerca de que el Barça se plantea hacer un fichaje con el tema Gerard Piqué. Podría ser Eric García un futbolista que ya sonó para el Barça recordemos que no va a renovar con el City y que a partir de julio es futbolista libre. En enero el Barça podría ir a por Eric García según comentan en Sport aunque ya conocemos que el City no está muy por la labor de hacer rebajas para que el Barça fiche a este jugador. Eso comentan en Sport pero de momento Ronald Koeman no quiere comentar nada acerca de un posible fichaje en enero de Eric García. Reconoce que necesitan fichajes que le gustaría hacer dos o tres fichajes pero ahora mismo no tiene el club la capacidad de hacerlo. Así que esto abre la oportunidad a jóvenes como Mingueza de que jueguen partidos como el del Dínamo de Kiev. Estamos mirando pero ya estuvimos mirando porque hay dos o tres posiciones en nuestra plantilla donde necesitamos pero ya sabemos que hoy en día no podemos hacer nada es pensar y poner gente y dar oportunidades a los jóvenes también. Si hay una posibilidad tenemos que hablar con el club cuando es un momento y el momento es enero pero depende muchas cosas. Son las palabras de Ronald Koeman queda mucho para enero el Barça debe hacer ventas con el fin de recaudar dinero para invertir en otros futbolistas si se le da bien el mercado al Barça podrían fichar a Eric García aunque lo he dicho no es tan sencillo que el Barça ficha a otro jugador porque necesita primero recaudar dinero tanto Eric García como Depay dependerán de eso en el mercado de enero si no se les puede fichar gratis en julio ya que acaban sus contratos así que el Barça un poco a la espera también a la espera de conocer quién será el nuevo presidente que puede jugar un papel fundamental con el tema del mercado de fichajes actualmente el club lo dirige la junta gestora y salvo que Koeman lo pida y que el club se lo pueda permitir va a ser muy complicado que el Barça realice fichajes en el mes de enero que no es imposible lo he dicho las ventas marcarán el futuro del Barça y el margen económico que tenga de cara al próximo mercado de invierno Mateus Fernández también va convocado en esta convocatoria llamativa primera convocatoria de Mateus Fernández con el Barça este futbolista que llegó procedente de Palmeiras mediocampista no fue ni presentado estuvo cedido en el Valladolid al final de la pasada campaña y después de regresar el FC Barcelona entra en su primera convocatoria ante las bajas aún así ha comentado Ronald Koeman que es un futbolista que se ha ganado la convocatoria porque ha hecho buenos entrenamientos así que a ver si goza de minutos o no este jugador con el Barcelona ante todos los lesionados con los que cuenta el equipo culé finalmente Dembélé sí que ha superado sus molestias en el hombro en ese partido contra Atlético de Madrid que el Barça estaba pendiente y respecto a Leña y Riquipuz pues seguramente alguno de los dos juegues he partido contra el Dinamo de Kiev ya que el Barça no tiene muchas más opciones para acompañar a Miralem Pjanic en ese medio campo no ve Koeman un cambio de sistema eso lo ha querido comentar en rueda de prensa cree que el sistema no es el problema de este Barça y yo creo que esta puede ser la posible alineación del Barça contra el Dinamo de Kiev arriba dejo a los futbolistas que creo que van a jugar abajo de los nombres propios cuando veis que hay dos opciones son los futbolistas que yo creo que de inicio no partirán yo creo que el Barça jugará con Ter Stegen Desmingueza Lenglet Jordi Alba en defensa Pjanic y Aleñá en el medio campo Dembélé Coutinho Pedri y Griezmann en ataque es mi pronóstico de cara de ese once aunque lo he dicho de otras opciones como he comentado puede entrar Junior Firpo por Jordi Alba en ese lateral izquierdo para dar descanso a Alba cosa que no sé yo Mateus podría entrar por Pjanic cosa que veo muy pero que muy improbable Riquipuz podría entrar también por Carles Aleñá que eso sí lo veo un poquito más trincao por Dembélé no habría que descartarlo incluso que jugaran los dos y que Pedri descansara Dembélé jugando por la izquierda Conrad también podría gozar de minutos al igual que Martin Bregui pero esto lo veo un poco más poco probable en este fútbol club Barcelona un Barça que necesita ganar que necesita recuperar sensaciones después también de los últimos partidos no estuvo bien contra Atlético de Madrid al equipo culé le faltó más y es algo que reconoce Clement Lenglet un futbolista muy autocrítico que ha hablado hoy en rueda de prensa el único central que tiene disponible del primer equipo Ronald Koeman ha comentado esto nos falta ser más agresivo seguramente también manejar bien los momentos del partido a veces encajamos goles en momentos importantes y tenemos que mejorar todos en equipo estos aspectos para ser más fuerte más contundente y no encajar goles pues son las palabras de Clement Lenglet pide al equipo un poco más de agresividad gestionar mejor los tempos del partido y sobre todo ser un poco más contundentes con el fin de marcar más goles y no encajarlos básicamente lo que ha pedido Koeman en las últimas ruedas de prensa aprovechar mejor las oportunidades están más concentrados con más intensidad agresividad llámalo como quieras y bueno que el FC Barcelona encaje menos goles no será sencillo pero bueno Clement Lenglet interesante lo que comenta el central francés en rueda de prensa de cara a ese partido contra el Dinamo de Kiev se da la curiosidad de que el Barça viaja sin capitanes al partido no está Messi no está Busquets que es el segundo capitán no está tampoco Gerard Piqué ni tampoco está Sergi Roberto por lo tanto los cuatro capitanes del Barça no estarán disponibles con el equipo culé el capitán se designa por lo tanto por antigüedad en el club le tocaría Jordi Alba que lleva en el equipo desde 2012 luego le seguiría Marc André Ter Stegen que lleva desde 2014 y curiosamente si por un casual no estuvieran solo en el terreno de juego ni Ter Stegen ni Jordi Alba el capitán sería Ousmane Dembélé que es el tercero en antigüedad de los que tiene disponibles el Barça Dembélé llegó en 2017 al equipo culé lo dicho va convocado sin problemas en el hombro hay que decir sobre Ousmane Dembélé que el Barcelona ha tenido que pagar 5 millones de euros más al Borussia Dortmund por su fichaje lo comenta Kikker que el Barça tuvo que hacer un pago de 5 millones de euros más en variables por Ousmane Dembélé dicen que el Barça ha pagado ya un total de 130 millones de euros por Ousmane Dembélé la operación fueron 105 millones más variables el Barça lleva ya 130 y el total de la operación podría llegar incluso a más de 140 millones de euros según desvela Kikker actualmente el Barça lo dicho ha pagado 130 los pagó porque Dembélé jugó 75 partidos con el Barça pero hay que decir una cosa no acaba de jugar los 75 partidos con el Barça no los pagó el Barça esta semana ni mucho menos el partido 75 de Dembélé con el Barça fue ante el Villarreal fue el primer partido de la temporada o sea que el Barça contaba con ese pago ese pago se hizo en septiembre por lo tanto el Barça tuvo incluso un mercado de fichajes para gestionar el tema económico así que nada que esos 5 millones de euros ya los pagó el Barça hace tiempo lo único que Kikker ha informado de ello en el día de hoy por los 75 partidos de Dembélé lleva actualmente 83 y cuando cumpla los 100 también tendrá que hacer el Barça otro pago de 5 millones de euros al Borussia Dortmund por lo tanto el Barça sigue aún pagando ese fichaje de Dembélé y ojo que esto es lo que el Barça acordó con el Borussia Dortmund la culpa es de los que lo acordaron Dembélé no tiene la culpa de costar lo que costó al final Dembélé es un futbolista y se dedica a eso a jugar al fútbol los que pagaron ese precio por él con estas variables son los responsables de que el Barça siga pagando aún esta contratación es que parece que Dembélé tiene la culpa de que paguen más variables por él si el Barça acordó estas variables pues las tiene que ir pagando como pues aceptó el equipo blaugrana para contratar al futbolista francés y bueno en Sky Sport hablan acerca de Leo Messi y su posible fichaje por el Manchester City según Sky Sport el City no ve nada claro contratar a Messi pese a que pueda llegar gratis a final de temporada comentan en Sky que el City piensa que pagar 100 millones de euros que es lo que costaría mantener a Messi en plantilla cada temporada no es algo que el City se pueda permitir ni tampoco que quiera permitirse ya que entiende que Messi es un futbolista que llegaría al equipo Citizen ya con 34 años ni por edad ni por precio el City estaría convencido en el fichaje de Leo Messi según comentan en Sky Sport así que cuidadito porque esto puede cambiar un poco la situación de Messi y también su futuro si el City no declara su contratación a lo mejor Messi se queda en el Barcelona renueva su contrato y finalmente esta posibilidad de que se marche a final de esta campaña se acaba desvaneciendo porque parecía que el City era la opción número uno de Messi para irse también parecía que el City quería Leo Messi pero con esta información de Sky Sport podría cambiar un poco el paradigma de Leo Messi en el FC Barcelona un poquito su horizonte en el equipo culé aún así por si acaso se sigue hablando mucho de Messi de su futuro y Ronald Koeman ha dejado claro que Messi tiene mucho que aportar al Barça así que Koeman sigue confiando en Leo Messi como no puede ser de otra manera lo deja claro públicamente y parece que el City tiene sus dudas yo si fuera Leo Messi me quedaría en el Barça renovaría contrato porque a lo mejor si se marcha a otro equipo la cosa no es tan favorable como parece a lo mejor no es tan sencillo encontrar un destino para Leo Messi pese a que soy un futbolista con la calidad de trayectoria que todos conocemos y Antoine Griezmann ha sido hoy protagonista en Universo Valdano programa de Movistar Plus programa de Vamos ha estado una horita hablando con Jorge Valdano acerca de un poco pues toda su trayectoria y en los últimos minutos hablado acerca del Barcelona los minutos finales la media hora final ha sido una hora la verdad que os recomiendo verla esta entrevista si os apetece para conocer un poquito más y mejor Antoine Griezmann ha aprovechado Griezmann para aclarar diferentes polémicas un poco el pretexto de esta entrevista era Griezmann diciendo no hablo habitualmente pero en esta entrevista quiero y voy a hablar para expresar un poco acerca de los últimos acontecimientos ha hablado acerca de la relación con Messi dice que Messi cuando llegó al vestuario del Barça habló con Griezmann y le reconoció que le dolió que Griezmann dijera que no a su fichaje por el Barça la primera vez ya que Messi halagó públicamente a Antoine Griezmann y finalmente pues Griezmann no le correspondió esas palabras fichando por el Barça dice que a Messi le dolió que se lo reconoció cosa que dice que a Griezmann también le hubiera pasado igual pero también dice que Messi desde que Griezmann fichó por el Barça le dijo que estaba a muerte con él desde que formaba parte de su equipo así que lo he dicho Messi confianza total en Griezmann pese a que no le hizo del todo gracia que rechazara al Barça porque ellos le habían lanzado guiños y demás pues parece ser que finalmente Messi le dijo que nada que a muerte con él porque era parte del FC Barcelona por lo tanto esa polémica finiquitada también ha querido hablar Griezmann acerca del tema de su agente de su tío y estas últimas declaraciones ha dicho que su antiguo agente bueno no era su agente su antiguo consejero Eric Olatz el que habló en France Football lleva tres años sin saber de él ya que no fue a la boda de Griezmann por lo tanto Griezmann dice que desde ese momento está enfadado con él y lleva tres años sin hablar con Eric Olatz lo único que él sigue contestando a los medios de comunicación y respecto a su tío ha comentado Griezmann que tampoco tiene una gran relación con él y que su tío tampoco sabe cómo va el fútbol y que a veces pues se lee a hablar se lee a hablar y no se da cuenta de lo que está diciendo con este tipo de cosas por lo tanto Griezmann un poquito ha querido aclarar esta situación dice que pese a ello pues que no hay ningún problema en el vestuario o por estas palabras también ha hablado acerca de esas palabras que dijo con la selección francesa de que Deschamps sabía dónde ponerle dice que esto no lo dijo para atacar a Koeman sino que lo dijo para respaldar a Deschamps que estaba siendo cuestionado por la prensa francesa pues dijo algo así como que Deschamps sabe dónde colocarle sobre el terreno de juego en su posición porque lo que quería era eso un poquito daría apoyo a Deschamps para que viera la prensa para que vieran que la plantilla apoyaba a Deschamps porque Deschamps le sabe sacar partido con la selección francesa eso ha querido aclarar Antoine Griezmann y también Griezmann hablaba acerca de su situación en el Barça dice que el vestuario le ha dado mucha confianza y que le ha acogido muy bien ha dicho también que quiere demostrar que tiene sitio en el Barcelona y ha hablado acerca de su difícil adaptación dice que ha tenido tres entrenadores en un año y medio con diferentes sistemas y que también ha venido una pandemia que ha sido la diana fácil cada vez que perdían ha sido muchas veces señalado y dice que si no es por una cosa es por otra pero siempre hay algo malo cosa que Griezmann pues por supuesto no le hace gracia tampoco le hacen gracia las palabras de candidatos como Víctor Font diciendo que el Barça no tendría que haber fichado al futbolista francés lo ha reconocido en esta entrevista y bueno básicamente es un poco lo más destacado de estas palabras de Griezmann que creo que hace bien hablando aclarando estas cosas porque al final el entorno estaba constantemente hablando bueno el supuesto entorno de Antoine Griezmann y así un poquito aclara un poco cuál es su situación y también la relación que tiene con Leo Messi e incluso con las personas que han hablado sobre la relación que tiene Griezmann y el propio Messi así que nada Griezmann hablando del universo Valdano aclarando estos asuntos que tenía un poco en el aire con el Barcelona y yo creo que hace bien Antoine Griezmann dejando muy claro cuál es su postura respecto a estos asuntos que estaban un poquito copando la actualidad del Barça en estas últimas semanas Griezmann ha dejado claro que lo que busca es devolver la confianza al Barcelona tras su fichaje y demostrar que tiene sitio en el equipo culé a ver si lo consigue tiene buena prueba para ello ante el Dinamo de Kiev y nada más amigos hasta aquí estas noticias del Barça las Barça News deja tu comentario acerca de lo que te han parecido estas noticias ahora paso a leerte pues un poco acerca de todo lo que se ha comentado en este vídeo vídeo largo con mucha información pero por supuesto que merecía la pena analizar y nada más que eso amigo dale un me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero por aquí en el siguiente cuídate mucho y sé feliz que es lo más importante chao chao adiós Invincible Chau 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 Chau